Este es 29 de abril del 2013, son las 11.59. El señor Juan Castillo Sánchez nos ha concedido el honor de entrevistarlo el día de hoy en la serie de Creatividad e Inventiva. La Creatividad e Inventiva ha sido un asunto de siempre de Juan, mi amigo Juan, desde que lo conozco hace ya 13 años. Él vive en la ribera del Río Hondo, en la zona urbana del Ingenio San Rafael de Pucté. Buenas tardes ya, Juan. Muchas gracias por la entrevista. Yo quisiera preguntarte, Juan, previo a una reflexión que es la siguiente, sobre la creatividad e Inventiva como tú lo ves. La reflexión que quiero hacer es la siguiente. Hace muchos años tú me decías que era muy importante que la gente dejara de ser tanto consumidor y más productor. Ponías de ejemplo los huevos que tú expendes en uno de tus negocios, que es una tienda allá en el Ingenio, en la zona urbana. Y dices que la gente, cuando tú les hacías la sugerencia de producir huevos, poner gallinas en sus patios y producirlos para no tenerlos que andar comprando en tu tienda. Me comentabas que tú con gran asombro veías que la gente no hacía caso. Porque ya se había perdido la afición a producir, a producir lo que sea. Yo sé que tu vida está llena de productividad. Una serie de actividades económicas productivas que tú tienes. En tu opinión y tu experiencia en la vida, tu quehacer, desfaciendo entuertos. ¿Qué hay que hacer para que la gente sea más creativa, tenga más proclividad, más gusto por producir y no tanto por consumir? Producir alimentos, producir servicios y no dejarlo todo en el gran capital transnacional. ¿Qué es lo que habría que hacer, Juan? ¿O qué es lo que estás haciendo? Como tú lo quieras ver. Bueno, en lo personal, en lo muy personal, tiene uno que dejar el consumismo y volverse productor. ¿Verdad? Cosa que es un poco difícil hoy en la actualidad. Por los medios de comunicación que te hablan de que te comas esto, te tomes lo otro, compres acá, compres allá. Pero en ningún momento ahí se produce. Y eso es una de las situaciones que está viviendo todo México, y no nomás México, otros países consumismo. La productividad se ha ido perdiendo, como años anteriores. Se ha ido perdiendo poco a poco. Y para eso requiere mucho. Una gran parte en nuestros administradores públicos. Que se preocupen por la gente. Que se preocupen por que la gente aprenda. No nada más venir y decirles, te voy a dar un dinero. Ya tienes derecho a esto. O una beca. Sino ver un poco más a fondo. De que esas ayudas monetarias van a tener un efecto el día de mañana. Es muy diferente a que a la persona le enseñen cómo se produce. Cómo se... La persona que está en el campo, cómo crea animales, cómo hacerlos producir de una manera mayor. Para que tanto le sea negocio y también tenga el autoconsumo para él. Recae gran parte en nuestros administradores públicos. La preparación de nuestro pueblo. Los medios de comunicación forman un papel elemental en la gente. Cómo este... Cómo este... Si usted prende la televisión o va en la calle, nunca le hablan de cómo hacerse un buen productor. No. Únicamente dice que te comas lo que ellos están vendiendo o lo que están anunciando. Así es. Pues esa es una gran vertiente la que tú estás señalando. Si entendí bien, se reduce en dos. Políticas públicas de haber dado orientadas al estímulo, fomento y financiamiento de la producción de bienes y servicios socialmente necesarios. Dos medios de comunicación que divulguen la imagen que es deseable no tanto consumir lo que se compra, sino producir lo que se consume. ¿Estoy en lo correcto? Está en lo correcto. Un ejemplo muy clarito. Yo pienso que México a nivel internacional somos el país consumidor de maíz, en donde se consume más maíz, pero donde no se produce ni lo que se come. ¿Verdad? Ahí lo vemos claramente, ¿no? Un pueblo consumidor, pero no productor. Ejemplo tajante y contundente como todos los que pones con tus planteamientos y los que pones con la práctica de tu propio juan. Juan Castillo Sánchez. Muchas gracias por esta entrevista y ojalá que podamos ir después a ver las travesuras tecnológicas que estás haciendo con tu ganado vacuno, con tu ganado de todo tipo. Muchísimas gracias nuevamente. Sí, gracias. Hasta luego.